Hola, buenos días. Si me lo permitís, vamos a hablar un ratito de baloncesto. Y me gusta hablar de baloncesto porque además estoy cada vez más convencido de la necesidad que tiene, yo creo que tanto el mundo de la empresa como el mundo del deporte de retroalimentarse en muchas ocasiones. Quiero hablar con vosotros de una experiencia que en estos momentos es buena, yo creo que es buena, afortunadamente el deporte nos está dando buenas noticias cada día, pero sí es bueno recordar en estos momentos también cuando tuvimos verdaderas buenas sensaciones. No es cuestión de trasladarlo mucho en el tiempo, pero sí traerlo al recuerdo en muchas ocasiones y por eso me gustaría que participárais conmigo en estas razones y emociones de un equipo. Creo que las razones las vamos teniendo todos, estamos como hemos visto anteriormente y al menos a mí me ha servido para mucho las charlas anteriores, los comentarios, estamos en permanente formación, creo que también en el mundo del deporte estamos en permanente formación, yo creo que un jugador, eso es algo en lo que pienso, no termina y un entrenador no termina nunca de formarse, pero un jugador no termina de formarse prácticamente hasta que deja su actividad deportiva. Lo que sí sabemos es que tenemos unas razones, unas razones que pueden ser puramente de tipo técnico, pero cuando las razones y las emociones se juntan para lograr un objetivo final, creo que realmente es cuando tenemos la verdadera fuerza, la verdadera fuerza del grupo, de ese grupo que tenemos de salida, pero que tenemos que convertir en un equipo y vamos a intentar ver cómo. Quiero también contaros cómo entiendo el deporte. El deporte para mí es un vehículo extraordinario de transmisión de valores. Creo sinceramente que el trofeo no es lo único que tiene un valor especial, sino esa transmisión, esa capacidad que tienen los jugadores, los equipos, de transmitir una serie de sensaciones y lo que han venido a llamarse valores, como la educación, como la formación constante, como el trabajo en equipo, como la solidaridad, generosidad, amistad y humildad. Creo sinceramente que hemos contado y que contamos afortunadamente, según se va haciendo en las renovaciones de los distintos equipos nacionales de baloncesto, como de cualquier otro deporte, de una capacidad y una generación de talento extraordinaria. Estoy convencido de que el talento, que se puede tener innato en algunas ocasiones, sobre todo para grandes deportistas, creo que también se transmite, se traslada y sobre todo se descubre. Para mí una de las funciones fundamentales también de un entrenador es ser capaz de descubrir determinados talentos, dejarlos surgir, dejarlos que se manifiesten y en muchos casos ese talento por medio de algunas situaciones de liderazgo, algunas situaciones en las que un jugador en un momento determinado parece que no es líder, pero tiene que saber cómo hacerlo en el momento que se le necesite. He conocido muchos jugadores que simplemente han sido líderes con la palabra, han sido líderes con el ejemplo de esfuerzo y de trabajo. Otros que no hablan casi nunca y de repente cuando dicen una sola palabra en un vestuario, todas las cabezas giran hacia él o todas las miradas confluyen en él. Creo que realmente nosotros tenemos que ser capaces de sacar esos pequeños o grandes talentos y también esas situaciones de posibles líderes en el futuro. Ya os digo que teníamos un equipo con extraordinario talento y una gran personalidad. Estamos también con un término que para mí es imprescindible, que es el compromiso. Si un grupo tiene compromiso y a mí particularmente me daba igual con quién tenían compromiso, si tenían compromiso con sus amigos, con sus compañeros, con su deporte, con su país, me daba exactamente igual, pero si tenían compromiso eso teníamos que aprovecharlo también porque el trabajo sería cada vez mucho más fácil, sencillo y mejor. Para nosotros el objetivo era, es siempre la preparación y siempre espero que la consecuencia sea un premio, pero nunca el objetivo puede ser un premio, al menos en mi manera de ver las cosas. Lo que no podemos olvidar jamás es que estamos trabajando con personas antes que con jugadores. Tenemos un reto, tenemos un desafío constante en todas nuestras vidas, cada vez que emprendemos una aventura o empresa, que son también términos sinónimos. Y con lo que contábamos era con un grupo, una gran generación, con unas grandes expectativas por parte de nuestros aficionados y prensa, pero sabíamos que cada vez tenemos que tratar de transformar ese grupo en un verdadero equipo que sea capaz de competir. Los jugadores listos e inteligentes saben que solamente como equipo pueden competir y solamente como equipo pueden ganar. Pues ahí es donde teníamos que buscar el equilibrio entre la frescura, la inspiración, la motivación y la preparación. Y trabajar sobre todo, al menos en ese reto de nuestra preparación, en esa concentración, sobre todo en el ambiente y en las relaciones personales de lo que podía ser, hoy esperábamos, un equipo de éxito. Bueno, teníamos unas normas básicas. En la primera concentración, incluso antes de empezar a entrenar y la primera reunión que tengo con los jugadores, a algunos les sorprendió de una manera especial, no hablamos ni de contraataques, ni de defensa, ni de ataque, ni de nuestros sistemas tácticos. Hablamos de las normas por las que se iba a regir el grupo, por las normas muy pocas, sencillas, yo creo que hasta claras de entender, siempre con capacidad de ser demostradas con hechos, no solamente con palabras, por las que nos íbamos a regir en toda nuestra actividad, en esa concentración, incluso en la competición siguiente. Estas normas eran respeto, confianza y generosidad. Las tres primeras en esa primera concentración. Después quise, aparte de repetir, por supuesto, la misma charla, en la segunda concentración, en la siguiente temporada, incluir la palabra humildad por si alguien pensaba que habíamos conseguido algo y que iba a haber algún cambio en ese sentido. Teníamos que saber dónde estábamos y de dónde veníamos y qué es lo que tendríamos que hacer para construir nuevamente, en una segunda temporada, aunque fueran los mismos jugadores, un grupo transformarlo en un equipo. Y hablamos de respeto, respeto al individuo, el respeto que nos merecemos a nosotros mismos, el respeto hacia los compañeros, el respeto hacia el trabajo de los ayudantes y el respeto hacia el reto deportivo. Hablamos mucho de confianza, pero no es la confianza del yo puedo, es la confianza de todos podemos, confianza individual, sin ninguna duda, pero confianza en los compañeros, confianza en el trabajo de los ayudantes del equipo técnico, confianza para hablar y para la toma de decisiones. Creo, sinceramente, que la confianza genera confianza, hubo oportunidades de demostrarlo, hubo oportunidades de transformar las palabras en hechos, por lo tanto, yo creo que nos alimentamos muchísimo más en esta situación. Es necesario demostrarlo con el comportamiento y, como insisto, hechos, no palabras. Hay que tener la capacidad de una cosa que has comentado, es posible que lo puedas demostrar en algún momento y, por lo menos, mantener esa situación y esa sensación. Hablamos de generosidad y me gustaría que veréis un vídeo, es muy cortito, en el que no voy a hacer comentarios, pero después lo veremos otra vez con algunas anotaciones técnicas, por así decirlo. ¿Si podemos ponerlo? Estrellas aparecen cuando tienen que aparecer, por eso son estrellas. Ahí, 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 ahí. Ahí, uno de los más rápidos de la Oeste americana, Macilloscas. Ahí, jugando la Navarra, la pide Carlos Jiménez, Carlos Jiménez con el... Buscar un poquito más de espacio para poder sacar ventaja de su velocidad. Alderón, lanzamiento. 3 de 15. 3 de 15, madre mía. 3 de 15, Isilio. Sí, señor. Ahí, 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 ahí. Cuando lo hace cualquiera, vamos. La inocencia perdida, no. Desde luego que no. No es mi deseo y tampoco pretendo que todos entendamos de baloncesto, pero lo que hemos visto ahí, únicamente, han sido unos cuantos bloqueos. Unos cuantos bloqueos que, en algún caso, ni siquiera estaban, algunos de ellos, en nuestro bagaje táctico, por así decirlo. Eran aportaciones, en algunos casos, por supuesto, de sistema y de disciplina, y en otros casos, simplemente aportaciones de generosidad de un jugador, como podemos ver en la segunda y la repetición del vídeo. Es un bloqueo de Carlos Jiménez, para que su compañero se sienta libre para hacer un lanzamiento. Es otro bloqueo en el que hay un cambio de defensores y hay una ventaja de hombre grande con hombre bajo y hombre grande con poste bajo. Este es el bloqueo que todos nos gustaría recibir para hacer un tiro completamente libres. Bueno, pues bloqueos y bloqueos y bloqueos que pueden ser tomados o no. Y este bloqueo extra, que ya si Pau tiene facilidad para recibir el balón por su altura, pues encima algo que se inventa. Por supuesto que este bloqueo que se inventó Carlos lo incorporamos inmediatamente a nuestro trabajo técnico, sin ninguna duda. Pero lo importante es eso, que haya generosidad, que sea ayudar a los demás cuando en lo que se necesite, incluso si no es parte de tu cometido profesional, es imprescindible también para todo esto, para que la generosidad pueda surgir de los demás compañeros, es reconocer las debilidades. Esa es la confianza que necesitamos. Todos estamos hartos de saber cuáles son las fortalezas del que tenemos al lado, pero no las debilidades. Y cuando tenemos que trabajar en grupo, en equipo, es muy importante que exista esa confianza para saber exactamente dónde podemos necesitar ayuda y dónde puede generarse o esa situación de confianza, sin ninguna duda. Hablamos también, por último, de humildad. Y hablamos de humildad porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el equipo cuando habíamos conseguido el título mundial el año anterior. Lo podemos ver en este vídeo, que para mí es un ejemplo de lo que significó la humildad. Pau Gasol, alguien que no pudo disputar la final del Campeonato del Mundo, pues parecía, siempre parecía que nos debía algo más. Hice un trabajo extraordinario en el europeo, se echó el equipo encima en todos los momentos, fue un hombre esforzadísimo en su trabajo desde el banquillo, desde fuera de la cancha, en la cancha. Era como, afortunadamente, había muchos más ejemplos de trabajo, de esfuerzo y de humildad, pero quise destacar esta aportación de Pau en todo momento en la segunda temporada, en esta temporada después del Mundial, que significó también prácticamente el mismo trabajo con distinto final del mismo equipo. Bueno, pues vemos que para todo esto, y empezamos ya a hablar de cuáles fueron nuestros términos, siempre vamos a necesitar un equilibrio. El equilibrio es una palabra fundamental en baloncesto, y yo creo que en las relaciones personales que necesitamos en nuestra concentración, necesitábamos, en el trabajo que íbamos a hacer previo a la competición, necesitamos que existiera equilibrio, equilibrio entre trabajo, descanso y ocio. En todo momento deberíamos estar preparados para el reto, en lo físico, que es el poder, en lo técnico, que es el saber, en lo táctico, que es el saber y el querer, en cada caso, esa disciplina que necesitamos para seguir formándonos, como transformándonos de grupo en equipo. Necesitamos también un descanso, un descanso imprescindible para asimilar el trabajo, para la recuperación física y para poder admitir muchas más cargas físicas y mentales. Pero hay gente que confunde el descanso con el ocio. El ocio es distinto, el ocio es lo que realmente en muchos casos te libera para poder afrontar el trabajo con mejor disposición y ausencia de tedio. También insistíamos muchísimo en la necesidad de innovación. Teníamos que ser un equipo no previsible para los demás, que se iban a enfrentar sobre todo en la segunda concentración con nosotros. Podían no conocernos tanto técnicamente y tácticamente, pero sí nos iban a conocer después de un título que habíamos conseguido en el Mundial de Japón. Pues siempre la novedad táctica, la novedad técnica, yo creo que también es un motivo especial de motivación. Si todos los días estamos haciendo lo mismo, los jugadores pueden llegar a pensar y decir, bueno, eso ya me lo sé, el entrenamiento es igual al siguiente entrenamiento y al entrenamiento anterior. Y yo creo que aunque no sea una misión especial del entrenador, sí que sería conveniente y es bueno también hacer los entrenamientos también. ¿Por qué no? Divertidos, lo suficientemente divertidos. Y sobre todo cortos e intensos, que al menos era lo que nosotros queríamos perseguir para buscar nuestro propio estilo. Necesitábamos también unas misiones claras. La primera decisión que tomo como seleccionador, antes incluso de la primera concentración, es convocar a 12 jugadores fijos que iban a estar en la selección nacional. No quería hacer un casting, no quería llamar a 18 para luego quedarme con 12 jugadores. ¿Eso qué implicaba? Que esos jugadores lógicamente ya sabían y antes de llegar a la primera cita, sabían prácticamente, no del todo porque habría que darles unas explicaciones, pero sabían prácticamente cuál iba a ser su misión en el equipo. Era empezar a trabajar directamente y no a ver si estoy, no estoy, dudas y demás cuestiones. No quería que compitieran por estar y sí quería que compitieran por lo que podían aportar. Ir directos al trabajo sin ninguna duda. ¿Riesgos? Podían existir. ¿Riesgos de esos jugadores que se sabían en el equipo y que pensaban que podían aplazar su incorporación, no incorporación física, sino incorporación real, mental, de espíritu, al trabajo del equipo, en una semana siguiente, porque podrían pensar que tendrían tiempo? Inmediatamente, las palabras de la primera reunión funcionaron. Respeto, confianza, generosidad. Directos al trabajo y sin ninguna duda. Tratar de que todos se sientan importantes es lo que hicimos. En este vídeo lo podemos ver. Intentar que nadie sea imprescindible, que no haya dependencias y estar siempre frescos para el próximo reto, para el próximo partido y que existiera una participación de 5 más 5 más 5 constantemente en la cancha para marcar la intensidad que queríamos que fuera una de las señas básicas de nuestro estilo. Estamos viendo cómo, de un 5 inicial, vamos a llamarlo de alguna manera jerárquico, en el que estaban Calderón, Navarro, Carlos Jiménez, Garbajosa y Pau Gasol, pues teníamos la aportación de los bases como Sergio Rodríguez y Carlos Cabezas, de los escoltas como Berni Rodríguez, Rudy Fernández y Mumbrú, de los pivots como Felipe Reyes y Marc Gasol. Entonces veíamos que siempre existía una grandísima intensidad. Había muchos jugadores que, al estar en la selección, habían podido renunciar a una participación mayor en minutos, un peso, pero no en responsabilidad. Si estaban 5 minutos, ellos estaban acostumbrados a jugar 25-30 en sus respectivos equipos, aquí aportaban la máxima intensidad en todo momento desde su incorporación al campo y en muchas ocasiones desde el banquillo, sin ninguna duda. Bueno, eran simplemente ejemplos de los que tenían que sentirse importantes porque en algún momento los necesitaríamos. Necesitábamos otra cuestión más, que era la comunicación. Una comunicación abierta y directa. Creo y pienso clarísimamente que de todo se puede hablar. No vamos a interferir en cuestiones muy personales, pero si alguien quiere que estemos en disposición de hacerlo, creo que un entrenador tiene que estar vigilante a que todas estas cosas ocurran, a que fluya ese tipo de información. Creo que es imprescindible para la apuesta en común. Todos deben de tener acceso, al menos yo pienso que mis equipos deben tener acceso al 100% de la información. Lesiones, estado de forma, problemas personales. Creo que de todo se puede hablar. Creo que debe existir una libertad grande para opinar y disentir. Es algo muy parecido a lo que habéis estado comentando antes en la mesa anterior. Es realmente que la gente tome partido. Libertad para opinar y disentir. En algunos casos, con ejemplos clarísimos. Hubo un momento donde estábamos en una preparación de un partido donde propuse una forma, y no voy a hablar de cuestiones técnicas, propuse una forma de defender un bloqueo directo. Algunos jugadores me miraron de forma extraña. Solamente Pau Gasol fue capaz de decir «Oye, Pepu, ¿podemos hacer la defensa de ese bloqueo de una forma distinta?» Dije «Sí, podemos guiar en vez de saltar en esta situación». «Sí, es que claro, llegaríamos a este, pero el segundo bloqueo, el tercer pase, llegaríamos tarde a un tirador que ellos tienen en la esquina». Y dice «Bueno, pues hacemos de esta forma. ¿Estamos de acuerdo?» Estaban de acuerdo. Por lo tanto, ya no era imposición del entrenador. Era una apuesta en común del equipo que creo que necesitamos en todo momento. Estamos haciendo nuestro baloncesto. Estamos sumando y buscando la apuesta en común. Siempre sin imposiciones. O, al menos, al menos, intentar que no haya muchas imposiciones. Siempre creo que es mejor querer hacer que tener que hacer. Otra de las dudas que teníamos. Si éramos capaces de convertir el sacrificio, la defensa, en diversión. Parecía que este era un equipo que podía atacar. No sabíamos si era un equipo que podía defender. Los que saben de esto dicen que el ataque gana los partidos y que la defensa es la que gana los campeonatos. Bueno, pues teníamos que sentar otra vez las bases del poder, del saber y del querer. Y vamos a ver este vídeo en el que creo que queda demostrado que fuimos realmente capaces de transformar el sacrificio, el esfuerzo, la generosidad de la defensa en una auténtica y verdadera diversión. Es el partido final, el último partido contra Grecia, en el que creo que hicimos un trabajo defensivo extraordinario. Como veis, aquí hay ayudas, más ayudas, más ayudas. Tanto en individual como en zona. El equipo se multiplicaba, podíamos cambiar hombres, daba igual, teníamos un trabajo enorme en defensa que nos daba, lógicamente, uno, la seguridad de poder contraatacar y de jugar con una cierta tranquilidad en el ataque. Pero sobre todo, una confianza extraordinaria en nuestras propias posibilidades defensivas. Dejamos a un equipo que acababa de ser, el año anterior, la temporada anterior, campeón de Europa, con facilidad, uno de los mejores equipos anotadores. Lo dejamos en 47 puntos. A mí me gusta resumirlo con unas palabras que comentó con la prensa, en una rueda de prensa, Juan Carlos Navarro, que no es especialmente conocido por sus extraordinarias defensas, su capacidad de defensa. Pero él dijo algo así en la prensa, que es, pero si hasta yo estoy defendiendo, si hasta yo me estoy divirtiendo defendiendo también. Bueno, pues fue un ejemplo claro de lo que se podía, en algunos casos, ya digo, conseguir con un trabajo de esfuerzo, pero sobre todo de confianza, de generosidad y de ayuda de equipo. Un solo ejemplo. Tres defensas seguidas, tres ataques seguidos de Alemania. Tres balones recuperados por una defensa presionante nuestra, pero sobre todo por el mismo jugador, Sergio Rodríguez, en el que es capaz de tocar y recuperar tres balones seguidos para nuestro equipo. Insisto que son tres defensas seguidas, tres ataques seguidos de Alemania. Bueno, pues afortunadamente pudimos contar con ejemplos como esto. Queríamos saber también, cuando las cosas iban bien, todo es mucho más sencillo, cuando las cosas iban bien, ni el entrenador necesitan ni necesitamos de muchos jugadores. Queríamos saber qué es lo que iba a pasar cuando las cosas fueran regular o no fueran del todo bien. Cuando realmente intentábamos que nada afectara al equipo, pero ocurrieron cosas como esta, la que vamos a ver en este vídeo. En el gesto que hace Pau Gasol hacia la canasta, pisa mal, se rompe el pie, se le señala para lanzar dos tiros libres. En ese momento cuando se gira dice roto, está roto. Y, bueno, nos ayuda con dos tiros libres antes de irse al banquillo y como veis entre tiro y tiro dirá algo así como cambio, cambio ya. Ya estaba sufriendo con el pie roto en estos dos lanzamientos. Teníamos que saber cómo íbamos a afrontar esta semifinal contra un equipo que nos quería ganar y que sabía cómo hacerlo por lo civil o por lo criminal. Era gente muy, muy, muy experta y es gente muy experta, una generación extraordinaria del equipo argentino. Y teníamos que saber cómo íbamos a afrontar ese final de partido y cómo podríamos afrontar si ganábamos este partido una final sin uno de los jugadores más importantes. Sin ninguna duda fue el jugador más importante de todo el campeonato y los que, sobre todo, los que nuestro equipo, nuestro propio equipo, consideraba el jugador más importante y más decisivo de nuestro grupo. Bueno, pues es cierto que lo único que tuvimos después de este partido es una gran alegría porque logramos sacarlo. Tuvimos unos minutos de franca alegría y de celebración en la cancha. Creo que fueron dos o tres, no mucho más. Y cuando regresamos al vestuario en el que ya estaban los jugadores y yo tuve que estar un ratito más con la prensa, lo que me encuentro es a un equipo en completo silencio, a Pau sentado con su hermano Marc llorando a un lado, a su amigo Juan Carlos Navarro llorando al otro lado, a Jorge Garrafosa en una esquina, a Carlos Jiménez en otra esquina, tristes y derrumbados cuando íbamos a jugar la primera final del baloncesto español por un título mundial. En ese momento me di cuenta de unas cosas de las más importantes que he tenido o que he visto o que he sentido en una cancha y en un vestuario de baloncesto. Los jugadores no estaban preocupados porque faltaba un buen jugador. Los jugadores estaban muy preocupados y muy tristes porque su amigo Pau se perdía la final. Porque no iba a jugar un partido tan divertido como la final. En ese momento te das cuenta de que el grupo ya no es un grupo, ya es un verdadero equipo, está perfectamente unido y que las cuestiones emocionales pueden muchísimo más, incluso que las cuestiones técnicas. Podrían jugar con mejores sistemas, podrían incluso defender mejor que nosotros, pero más unidos que nosotros era difícil que estuvieran. Teníamos y quisimos saber exactamente cómo podíamos reaccionar. Inmediatamente reaccionamos con un grito, venga, juntamos todas las manos aquí, el próximo partido lo ganamos por Pau, entre otros, y nos fuimos directamente al último partido, a las Tubeas. El las Tubeas es un término que utilizaba un entrenador que no era español. Cada vez que venía un amigo, perdón, un amigo, un jugador a decirle ¿y dónde me pongo yo? ¿y dónde bloqueo? ¿y qué hago aquí en este caso? ¿y qué hago en este sistema? El entrenador, ya un poquito harto de sus preguntas, decía, haz tu veas, ¿no? En este caso, el haz tu veas para mí significaba algo más. Significaba, es el momento de la creatividad, es el momento del refuerzo positivo, es para lo que habíamos estado trabajando, para lo que habíamos estado tratando de dar una serie de normas, para el momento realmente de que todo el mundo expusiera todo su talento, todo su esfuerzo por el bien del equipo. Era el momento de transmitir confianza a jugadores como Navarro y Garbajosa, que no habían jugado una buena semifinal, que eran importantes para la anotación de nuestro equipo, pero no habían hecho un buen trabajo en el partido anterior y sí lo hicieron en este, sin ninguna duda. Y es el momento también, bueno, para demostrar eso que yo he intentado, que a veces cuesta tiempo, pero que en ocasiones funciona, que es no dar peces y sin enseñar a pescar para intentarlo poner en práctica en cada ocasión. Vamos a ver el vídeo donde esa transformación que está un poco dedicado a Navarro y a Garbajosa porque hicieron un trabajo extraordinario, extraordinario en el apartado ofensivo, en ese partido después de no haber hecho un buen trabajo en el anterior. Bueno, pues como vemos, ellos anotaron, anotaron con facilidad también en este partido algunas secuencias son de la final, porque estábamos seguros de lo que hacíamos detrás, estamos seguros de que había generosidad del equipo, estamos seguros de que había que buscarles a ellos también para que ellos decidieran en cada ocasión de nuestro trabajo ofensivo. ¡Míster Caterin con el balón! ¡Jugándola para Garudit! ¡La saca para Jiménez! ¡Bien! ¡Ese balón! ¡Ese balón para Garbajosa! ¡Veinte puntos! Cada uno de ellos en el partido final. Bueno, pues sabíamos y queríamos, ¿no? Que podíamos ser, podíamos ser y lo intentamos en todo momento, ser un equipo ejemplar en la victoria y en la derrota. Creo que el éxito no es solamente ganar, es la transmisión de esos valores que necesitamos y que el objetivo no puede ser únicamente una medalla o al menos una medalla de oro. Creo que también cuando hicimos el trabajo en la Eurobasket, aunque quedamos medalla de plata, creo que las mismas sensaciones se transmitieron a nuestros aficionados. Hemos hablado de planificación, hemos hablado de normas sencillas como respeto, confianza, generosidad y humildad. Equilibrio necesario entre el trabajo, el descanso y el ocio, en las misiones claras y compromiso, en la necesidad de una comunicación abierta y directa, en el intento de convertir el esfuerzo en diversión, en intentar que nada afecte al equipo. Por supuesto, como siempre, primero la persona y después el jugador. Vamos a ver en este vídeo final donde hacemos un pequeño repaso de todos los jugadores que fueron un verdadero ejemplo de dedicación, de respeto, de confianza y de generosidad en todo momento. Es un poco divertido este sentimiento dentro No soy uno de los que pueden fácilmente No tengo mucho dinero pero, si yo lo hiciera compraría una casa grande donde ambos podíamos vivir Si yo era un escultor Pero entonces, ¿no? o un hombre who makes potions It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the works How wonderful life is While you're in the world I sat on the roof And kicked out the moss Well, a few of the verses Well, they've got me Quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you That I do that Keep it turned on So excuse me for getting But these things I do You see, I've forgotten If they're green Or they're blue Anyway, the thing is What I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody This is the sun It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind And I hope you don't mind That I put down in the works How wonderful life is While you're in the works I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the works How wonderful life is While you're in the works Baloncesto! Muchas gracias por escucharme Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.